En el pecho, lo que soy, y todos me pedís amor, y yo uno a uno, os lo doy. Yo no creo que hay que entender, y tú eres lo, pero recuerda que te estoy firmando. Uno en vez, nadie me sé, te quiero sentirme bien, y ahora me quedé con los menos, yo no me creeré. Uno en vez, nadie me sé, te quiero sentirme bien, y ahora me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos. Así que nunca me sorprende, y no hay mucho sol, cuando quieras saber como que la niña va a dar un río, que se acabó y que la quema al corazón. Uno en vez, nadie me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos. Uno en vez, nadie me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos. Uno en vez, nadie me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos. Uno en vez, nadie me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos, yo no me quedé con los menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!